¡Suscríbete al canal! Argentina llegó a la final y bueno, vamos a estar repasando un poco qué fue de la vida del plantel, algunos jugadores siguen obviamente en sus equipos, siguen desarrollando una gran carrera, pero hay algunos jugadores, inclusive el técnico, que realmente hace tiempo que no se los ve y vamos a repasar un poco qué les pasó una vez terminado este mundial y cómo siguieron su carrera, tanto en clubes como también en la selección. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me sigan obviamente en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter y que también se suscriban a mi canal secundario que es el de tenis y arrancamos con este video. Vamos a arrancar rápidamente hablando de los arqueros. En el caso del arquero titular de la selección argentina, Sergio Chiquito Romero, surgió en Racing, jugó en la Zeta Altsmar, jugó en Sampdoria, jugó en Mónaco, se encontraba en la Sampdoria, obviamente siendo suplente en Italia cuando llega en el año 2014. Después de lo que fue el mundial, de tajar todos los partidos, se termina siendo el Manchester United en la temporada siguiente, donde actualmente sigue tajando en el equipo inglés, muy poco porque obviamente es suplente David De Gea, nada más ataja cuando se lesiona o lo que sea. Y en cuanto a la selección argentina, siguió en la selección argentina hasta el 2018, que fue lo que ocurrió con Sampaoli, que tiene esa famosa lesión de rodillas que lo deja marginado el mundial y después nunca más volvió a ser tenido en cuenta realmente por un entrenador. En el caso del otro arquero que tenía en selección, el segundo arquero, Mariano Andújar, arqueros que jugó en Huracán, jugó en Palermo, jugó en Estudiantes de la Plata, donde quizás tuvo los mejores años de su carrera, jugó también en Catania, jugó un tiempo en Napoli. En el medio de todo esto, jugaba en Catania cuando fue a jugar el mundial, después se fue a jugar al Napoli, ahora actualmente se encuentra jugando en Estudiantes de la Plata y siguió en la selección, inclusive fue suplente, no atajó ningún partido, tanto en la Copa América del año 2015 como en la Copa América Centenario del año 2016, esa fue su última convocatoria. Y el tercer arquero, Agustín Orión, arquero que atajó en San Lorenzo, que dejó en Estudiantes, se encontraba en Boca cuando llegó al mundial, siguió en Boca un par de años más hasta que se fue a Racing en el 2016, su último paso en un club fue por Colo Colo chileno y hoy en día se encuentra libre. Una vez finalizado el mundial, la Copa del Mundo del año 2014, no volvió a ser convocada a la selección argentina nunca más. En el caso de la defensa del elenco nacional, lo vamos a encontrar rápidamente con un central, Ezequiel Garay, el ex defensor de Newell, de Racing de Santander, de Real Madrid, del Benfica, que una vez finalizado el mundial se fue al Zenites a Petersburgo, que compró su pase por bastante guita, cerca de 8 millones de euros, que actualmente se encuentra jugando en el Valencia, siguió en la selección hasta su último convocatoria en el año 2016. Después tendría un problema con una especie de... no sé si fue con el grupo, que el técnico lo llamó y no se quiso presentar, en fin. Distintas cuestiones hicieron que Ezequiel Garay, que había sido uno de los más regulares en esa Copa del Mundo, realmente un central interesante que la selección no vuelva a ser tenido en cuenta por ningún técnico. La dupla con la cual arrancó, Fede Fernández, futbolista surgido de estudiantes, que pasó por Napoli, por Getafe, que una vez terminado el mundial se fue a jugar el Swansea de Inglaterra, y que actualmente se encuentra jugando en el Newcastle, no volvió a ser convocado en la selección argentina una vez terminado el mundial de 2014. Lateral derecho titulado de la selección, Pablo Zabaleta, futbolista surgido en San Lorenzo, que pasó por Español de Barcelona, que pasaría también por el Manchester City, donde fue inclusive capitán, si no me equivoco, entre el 2011 y el 2017, en esos años justamente se desarrolló la Copa del Mundo y actualmente se encuentra jugando en el West Ham, siguió en la selección hasta la Copa América del año 2015. Una vez terminada esta, ya fue reemplazado por otros jugadores, como por ejemplo Gabriel Mercado, que jugó el último mundial, y hoy en día, si no me equivoco, sería Montiel, su reemplazante natural. Otro futbolista que también tuvo bastantes minutos en esa Copa del Mundo fue otro central, Martín de Michelis, futbolista surgido en River, que pasó varios años entre el 2013 y el 2010 por el Bayern Múnich, jugaría en Málaga, jugaría, bueno, jugaría, estuvo en el Atlético de Madrid, porque rápidamente lo vendió al City, se fue al Español de Barcelona una vez terminado el mundial en el año 2016, jugaría sus últimas temporadas en el Málaga antes de retirarse, es el primer futbolista de los que estamos charlando que ya está retirado, y también con la selección jugaría la Copa América del año 2015, hasta que después no volvió a ser citado. Uno de los casos más llamativos, Hugo Campañaro, futbolista que se metió en la lista medio ahí en el último minuto, también un futbolista claramente de la era Sabela, que había jugado en Deportivo Morón, mucho tiempo en la Senza Italiana, en el Piazzenza, después pasó por la Sampdoria, por el Napoli, estaba en el Inter cuando fue convocado al mundial, hoy en día se encuentra desde el año 2015 jugando en el Pescara, en este momento en la Serie B, y obviamente ya en sus últimos años igualmente una vez que terminó el mundial no volvió a ser convocado en la selección argentina. Caso bastante similar al de José María Basanta, otro de los futbolistas bien del riñón de Alejandro Sabela, futbolista que surgió en Estudiantes, que pasó por Olimpo, volvió Estudiantes, jugó muchos años en Monterrey, una vez terminado el mundial se le dio la posibilidad de dar el salto por primera vez al fútbol europeo, a la Fiorentina, un equipo interesante, no tuvo mucho lugar en el equipo italiano, y rápidamente en el 2015 volvió a Monterrey donde se encuentra jugando hoy en día. Al igual que Campañano, no siguió en la selección una vez terminada la Copa del Mundo. Marcos Rojo, el lateral izquierdo titular de esa Copa del Mundo, surgió el Estudiantes de la Plata, pasó por Spartak de Moscú, jugó en el Sporting de Lisboa varios años, y una vez finalizado el mundial en el 2014 lo compró el Manchester United por 20 millones de euros. Realmente el mundial lo catapultó y mucho a Marquitos Rojo, que en verdad que ha tenido buenos años y no tan buenos en el Manchester, hoy en día creo que ni siquiera es tenido en cuenta, pero a diferencia de todos los que vengo nombrando, es el único que actualmente sigue siendo convocado a la selección. Igualmente en la última fecha se mandó una cagada importante con Alemania, creo que perdió un poco de terreno para Scaloni, pero sigue siendo convocado por los técnicos argentinos. Nos movemos rápidamente a la mitad de la cancha, donde nos vamos a encontrar en primer término con uno de los cinco, Lucas Biglia, futbolista de Argentino Junior, que jugó en Independiente, jugó muchos años en el fútbol de Bérgica, en el Anderlecht. Cuando llegó al mundial se la se encontraba jugando en el Lazio desde hace un año, y actualmente el del año 2017 se encuentra jugando en Milan. En el caso de Luquitas Biglia siguió jugando a la selección bastante tiempo, llegó inclusive a estar convocado al mundial del 2018, pero apenas pudo jugar un partido por una lesión que venía arrastrando desde la espalda. Otro futbolista también en la mitad de la cancha, Fernando Gago, futbolista que obviamente como todos sabemos surgió en Boca, jugó en el Real Madrid, jugó en la Roma, jugó en Valencia, jugó en Vélez. Cuando llegó a este mundial del 2014 ya se encontraba nuevamente en el Senadis, en Boca, y actualmente, desde el último mercado de pases, es nuevo futbolista de nuevo de Vélez de la mano del gringo Heinze. En el caso de Gago, lamentablemente siguió en la selección, digo lamentablemente porque siguió hasta el 2017, y la última vez que fue convocado fue cuando sufrió esa terrible lesión contra Perú, había ingresado en el segundo tiempo por parte de Sampagor y a las eliminatorias, en la bombonera, a los 5 minutos solo, se terminó rompiendo los ligamentos cruzados y no volvió a ser convocado. Augusto Fernández, futbolista surgido en River, que pasó por el San Etienne francés, pasó también por Vélez, jugaba en el Celta de Vigo cuando es convocado en el Mundial, en el 2016 se va al Atlético de Madrid del Cholo, estuvo lesionado bastante, la verdad, y hoy en día se encuentra jugando en el fútbol chino en el Beijing Rejem. La última vez que fue convocada la selección argentina fue en la Copa América del año 2016, la Copa América Centenario en la mano del Tatamartino, después las lesiones y también la falta de continuidad le hicieron perder bastante terreno y no fue más convocado. Enzo Pérez, futbolista, surgió en Deportivo Maipú de Mendoza, que pasó por el Toma, por Godoy Cruz, también obviamente por Estudiantes de la Plata, se encontraba en Benfica cuando es convocado, después se pasó al Valencia, y actualmente desde hace un par de años se encuentra jugando en River, donde es una pieza fundamental del millonario para el muñeco Gallardo. La última vez que fue convocado fue, siguió bastante después del Mundial 2014, e inclusive de la puerta, medio así entrando por atrás, después de la lesión de Manu Lanzini, fue convocado al Mundial de Rusia del 2018 y jugó inclusive algún que otro partido. Javier Mascherano, claramente el 5, el emblema de ese equipo, seguramente el que mejor rendimiento tuvo a lo largo de toda esa Copa, uno de los mejores 5 que ha tenido para mí en la historia de la selección argentina, surgió en River, que pasó por Corinthians, por West Ham, por Liverpool, que se encontraba jugando en Barcelona en esa época, mucho de central, pero que igualmente lo hacía muy bien de 5 a la selección, y desde el 2018 jugó en el fútbol chino, en este caso en el EBI Fortune. Jugó lo que pudo, Mascherano siguió la Copa América siguiente, y llegó a ser convocado por San Paoli para el Mundial del 2018, ya quizás no con el despliegue del 2014, pero esa fue su última convocatoria con la selección argentina. Después tenemos también a Ricky Álvarez, futbolista que llama la atención, porque hace mucho que uno se lo ve no solo en la selección, sino en clubes importantes, una de las joyitas que tenía Vélez, que se encontraba jugando en el Inter, en el momento que es convocado al Mundial, sin mucha continuidad, después de eso sería préstamo al Sunderland durante un año, pasaría por la Sampdoria, y hoy en día se encuentra jugando en el Atlas de la Liga Mexicana. Ricky, al igual que otros futbolistas que he nombrado, una vez finalizada la Copa del Mundo del 2014, no volvió a ser convocado a la selección argentina. Maxi Rodríguez, muy buen volante, realmente un futbolista que le ha dado muchas alegrías a la selección, pasando desde el gol de México hasta el penal frente a Holanda. Surgió Newell, que pasó por España en el Barcelona, pasó por Atlético de Madrid, pasó por Liverpool, que se encontraba jugando en Newell, que había vuelto en el año 2012, cuando es convocado por Alejandro Sabela, pasó por Peñarol también, y hoy en día ya volvió a Newell. Se retiró de la selección en el año 2016, medio peleado con Martino porque no lo convocaba, y sus últimos partidos habían sido disputados en el año 2015. Y por último, Angelito Di María, futbolista que también ha generado bastante controversias en la selección, Rosario Central, Benfica, Real Madrid. Una vez finalizado el Mundial, lo compra el Manchester United por 90 millones de euros, una locura la guita que pagó, una de las transparencias más caras de la historia para un futbolista que no les rindió, y después un año más tarde se iría al PSG, donde actualmente sigue jugando. En el caso de Angelito, fue citado a la Copa América del año 2019, hoy en día perdió bastante terreno para Scaloni, pero igualmente sigue estando en consideración, aunque bastante por debajo. Y pasamos a los delanteros ahora, donde nos vamos a encontrar primero obviamente con Lionel Messi, el emblema del equipo, el emblema de la selección argentina, uno de los mejores futbolistas de la historia de nuestro país, y también del mundo, que obviamente estaba en Barcelona en ese momento, y que hoy en día sigue jugando en Barcelona. La realidad es que sigue en la selección argentina, jugó a la Copa América de manera aceptable, después de la sanción no ha vuelto a ser convocado, pero una vez que termine eso, seguramente va a estar a disposición de Scaloni para las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Sergio El Kun Agüero, El nuevo titular que tiene hoy en día también la selección argentina, surgió en Independiente, que pasó para Atlético Madrid, que desde el año 2011 se encuentra jugando en el City, y sigue allí, es decir, que cuando se encontraba en el Mundial, estaba en el City, y hoy en día sigue en el City. Al igual que lo de Messi, no estuvo en las últimas convocatorias, en este caso por estar adurriendo, que está haciendo una preparación para ponerse a punto a principio de temporada, pero seguramente una vez que arranque las eliminatorias, entiendo yo, va a volver a estar citado. Gonzalo El Pipa y Guaín, que caso complicado, el del Pipa realmente un delantero muy interesante que ha tenido nuestro fútbol, pero que la selección no ha tenido para nada suerte. Surgido en River, pasó por Real Madrid, se encontraba en Napoli en el momento en el cual es citado, un Napoli en el cual rompió todos los récords, 36 goles en una misma temporada de la Serie A, una locura. Seguiría a la Juventus por casi 100 millones de dólares, una locura también el pase que pagaron, no rindió. Pasó por Milan, por Chelsea, y hoy en día se encuentra en la Juventus. Siguió en la Argentina hasta el Mundial del 2018, muy recordado a todo lo que robó el Pipa en el medio, ya sea en Copas Américas, o también en este Mundial, las que robó contra Neuer. Y bueno, ya después no volvió a ser convocado, ya era insostenible la situación del Pipa en la selección. Ezequiel, el Pocho Labessi, otro delantero también que tenía en la Argentina, que podía jugar por los costados, surgió en los estudiantes de Buenos Aires, que pasó por San Lorenzo, que pasó por Napoli se encontraron en el PSG cuando fue convocado a este Mundial, y que en el 2016 se encuentra jugando en el mismo equipo que Macherano, en este caso en el fútbol chino, en el NBA Fortune. Jugó en la Copa América del Centenario, en el año 2016, donde sufre esa famosa lesión, en la cual se cae con el cartel para atrás, se rompe, o se fractura, o se luxa el codo, y a partir de allí no volvió a ser convocado, un futbolista que ya también hace rato que la relación con la gente estaba bastante desgastada. Y el último de este plantel, es el famoso Era Por Abajo, que ahí termina su carrera en la selección, igualmente la vamos a repasar, Rodrigo Palacio, surgido en Bellavista de Bahía Blanca, jugó en una calle de Tres Arroyos, pasó por Banfield, por Boca, uno de sus mejores momentos seguramente, pasó por el Genoa, y después pasó por el Inter, que era donde se encontraba cuando llega al Mundial del 2014. En el 2017 se fue a jugar al Boloña, donde juega actualmente, y obviamente después de ser suplente en ese Mundial, después de no meter ese gol famoso, que era Por Abajo para todos, no siguió y no volvió a ser convocado nunca más, Rodrigo Palacio, en la selección. Y párrafo aparte, el caso del DT, Alejandro Sabela, uno de los mejores técnicos que ha tenido seguramente, por lo menos desde que yo miro a la selección, que tengo veintipico de años, a la Argentina, que fue ayudante de pasarela en muchos lados, en la selección argentina, en Uruguay, en el Parma, en River, en Monterrey, y también en Corinthians, que dirigió estudiantes entre el 2009 y el 2011, donde ganaría la Copa de Libertadores, que es lo que entiendo lo catapulta a la selección. Fue técnico de la selección entre el 2011 y el 2014, 41 partidos dirigió, y una vez terminó el Mundial, por varias razones, principalmente por una cuestión también de salud, que lo ha afectado durante todos estos años, que no le ha permitido volver a dirigir en ningún lado, ha dejado, hoy en día entiendo que está bastante mejor de salud, igualmente desde lo que dejó la selección en el 2014, Sabela no ha vuelto a dirigir en ningún equipo. Así que nada gente, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente me digan, si les gustaría que repasemos, por ejemplo, que fue de la vida del plantel del Mundial del 2010, de Maradona, del Mundial del 2006, de Pekerman, y también de la gran decepción que tuvo la Argentina, que fue el Mundial del 2002, o si les gustaría que repase otro equipo, esta es una serie que me han pedido muchísimas cosas que repase, pero bueno, de a poquito vamos haciendo todo lo que se me va ocurriendo, y ustedes también van pidiendo. En fin, espero que les haya gustado, que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, que se suscriban al canal secundario, que es el de tenis, y sobre todo a este, porque nunca se los pido, porque entiendo que se van a suscribir si les gusta, pero bueno, también suscríbanse a este canal que me ayudan, y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!